Ya. Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Andrés Alcedo y el día de hoy con mi compañero Diego Vargas vamos a dar la clase de análisis de gases arteriales. Entonces, como sabemos, la metodología de hermano mayor consiste en hacer preguntas prácticas para poder repasar lo que se ha visto en clases. Sin embargo, el tema de análisis de gases arteriales a veces es un poco más tedioso de entender que otros temas, así que por eso hoy vamos a hacer un repaso teórico inicial, sencillo, y después vamos a pasar con las preguntas que las va a realizar mi compañero Diego Vargas. Yo voy a comenzar con la parte teórica. Entonces, antes de comenzar a hablar de cómo se analiza un estudio de gases arteriales tenemos que saber qué es este estudio de gases arteriales. Entonces, el análisis de gases arteriales, o como abreviado se le dice AGA, es el análisis de laboratorio que nos permite evaluar la oxigenación, ventilación y el estado ácido base del paciente. Entonces, como mismo dice su nombre, esta es una muestra que se toma de una arteria, a diferencia de las muestras usuales que nos toman en el día a día, que es una muestra venosa. Esta muestra arterial de la sangre nos va a permitir saber mucho mejor cuál es la presión arterial de oxígeno de un paciente. Entonces, la oxigenación la determinamos justamente por la presión arterial de oxígeno. Si es que la presión arterial de oxígeno está disminuida, significa que el paciente está oxigenando mal. Si la presión arterial de oxígeno está en los valores normales, significa que el paciente está oxigenando bien. Por otro lado, la ventilación se evalúa a través de la presión arterial de CO2. El CO2, como sabemos, es un producto del metabolismo de los tejidos que al momento de nosotros exhalar, el CO2 sale al aire. Nosotros botamos el CO2 al momento de exhalar, como pueden ver acá. Entonces, si nosotros hipoventilamos, vamos a retener CO2. Y justamente por esa manera, por esa explicación, podemos ver la ventilación del paciente a raíz del CO2. Si el CO2 está aumentado, significa que el paciente está ventilando poco. Y por último, el estado ácido-base del paciente, nosotros lo determinamos analizando el pH. El pH lo podemos también analizar junto al bicarbonato y junto a la presión arterial de CO2. Y justamente, como de todo lo que se puede ver en un haga, lo más complicado de entender es el estado ácido-base. Justamente nosotros, en esta breve teoría, vamos a explicar un poco sobre el pH, el bicarbonato y el CO2, para que se pueda entender un poco y luego pasar a las preguntas que va a hacer mi compañero Diego. Entonces, ¿qué es la regulación ácido-base? Entonces, como todo en el cuerpo, cualquier molécula o cualquier cosa en general dentro del cuerpo está dentro de valores normales. Si es que algo sale de los valores normales, siempre tenemos mecanismos que buscan regresarlo al valor normal. Entonces, justamente los mecanismos de regulación ácido-base son los que buscan mantener la concentración de iones hidrógeno dentro de los valores normales. Entonces, el ion hidrógeno, su valor normal es entre 40 nanomoles por litro, que bueno, un rango es 35-45 nanomoles por litro. Si es que en algún momento el hidrógeno está con más concentración o con menos concentración, nosotros tenemos mecanismos que buscan que la concentración vuelva a los valores normales, porque el cuerpo siempre busca estar en homeostasis. Es como, por ejemplo, la presión arterial. Si tenemos una presión arterial baja, tenemos mecanismos que buscan aumentarla. O por el contrario, si la presión está elevada, tenemos mecanismos que buscan disminuirla, y lo mismo sucede con el hidrogenión. Entonces, ¿qué pasa si es que tenemos hidrogeniones disminuidos? Un hidrogenión, concentraciones bajas de hidrogeniones, significa que estamos en un estado de alcalemia. Y por el contrario, concentraciones altas de hidrogeniones, más de 45, estamos en un estado de acidemia. Y bueno, si es que cualquiera de estas dos situaciones sucede, la regulación ácido-base lo que busca es que regrese a la normalidad, que es lo que necesita el cuerpo. Sin embargo, lamentablemente, en un análisis de gases arteriales, o una como abreviación, no se menciona en nanomones por litro. Es decir, la concentración de hidrogeniones, lamentablemente, no la vamos a ver en nanomones por litro en una prueba de laboratorio. Sino que la concentración la vamos a ver indirectamente con un valor que es el logaritmo negativo del hidrogenión. Entonces, nosotros en un análisis de gases arteriales vamos a ver esta fórmula, que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenión. Y como logaritmo negativo en matemática es la P, todo esto es el pH. Entonces, nosotros en la prueba de laboratorio indirectamente vemos la concentración de hidrogeniones a través del pH. Y eso es lo que nosotros analizamos. Entonces, un cambio en el pH va a indicar que tenemos un cambio en la concentración de hidrogeniones dentro del cuerpo. Entonces, a raíz de eso, como es el logaritmo negativo, el hidrogenión y el pH están en una relación inversamente proporcional. Entonces, en este lado nosotros tenemos la concentración de nanomoles por litro de hidrogeniones, y acá en el eje X tenemos los niveles de pH. Entonces, como es inversamente proporcional, si es que el valor normal de hidrogeniones es 40, y hacemos una línea, vemos que el valor de pH normal debería ser 7.4, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que baja la cantidad de hidrogeniones? Si es que baja la cantidad de hidrogeniones, como es inversamente proporcional, el pH va a aumentar, y estamos en un estado de alcalemia. Como pueden ver, baja hidrogeniones, y el pH va a aumentar. Mientras más baja, el pH aumenta más. Y también puede suceder lo contrario, ¿no? Si es que el pH sube, más bien sucede lo contrario. El pH... Perdón, si es que los hidrogeniones suben, el pH va a bajar, y eso significa que estamos en un estado de acidemia. Es una relación inversamente proporcional. Y a raíz de eso podemos llegar a este cuadro, que es como un resumen, donde podemos ver que lo verde, que está al centro, es lo normal, ¿ok? Lo normal es que los hidrogeniones estén en concentración de 40 nanomoles por litro en un rango de 35 a 45. Pero obviamente, como nosotros no vemos esto en un análisis de gases arteriales, nunca... O sea, usualmente las personas no saben el valor de nanomoles por litro, porque esto no es lo que analizamos en un AGA. Sino nosotros analizamos el pH. Así que un valor de pH normal es 7.40 en un rango de 7.35 a 7.45. Esto es lo normal, porque esto de acá es lo que nosotros vamos a ver en el AGA. Sin embargo, para poder entender, tenemos que saber qué es lo que sucede con el hidrogenión. Si es que los hidrogeniones disminuyen, estamos en una alcalemia, y por ende el pH va a estar aumentado. Entonces nosotros, si es que vemos un pH aumentado en un AGA, tenemos que pensar, ah, ya, el paciente está con poca cantidad de hidrogeniones, por ende está en una alcalemia. Y puede suceder lo contrario. Si encontramos un pH bajo, significa que el paciente está con hidrogeniones aumentados, es decir, que está en una acidemia. Entonces, como les mencioné, supuestamente, tenemos mecanismos que, cuando estamos tanto en acidemia como en alcalemia, buscan regular la cantidad anormal que hay de hidrogeniones para regresarlo a valores normales, para que el pH también esté en valores normales. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos regulatorios? Para poder entender esto, tenemos que tener en cuenta que en sangre tenemos tanto hidrogeniones libres como hidrogeniones unidos a diferentes moléculas, a diferentes aniones, porque el hidrogenión es un cation, así que se une a un anión. Entonces, los hidrogeniones libres son los que nosotros vamos a poder medir en sangre. O sea, cuando nosotros sacamos un AGA, y el AGA nos saca un pH, nosotros estamos analizando los hidrogeniones libres, no a los hidrogeniones unidos. Así que cuando tenemos un cambio en el valor del pH, significa que está cambiando la cantidad de hidrogeniones libres en sangre. Y estos hidrogeniones libres son los hidrogeniones que tienen acción, bueno, que tienen una actividad activa, por así decir, una acción activa. Es decir, los que están unidos, más bien, como están unidos a otra molécula, pierden su actividad y se vuelven como moléculas inertes, por así decirlo. Mientras que los que están libres son hidrogeniones que tienen, por ejemplo, en cantidades elevadas, pueden desnaturalizar proteínas o pueden desnaturalizar enzimas, por ejemplo. Así que, por eso es que el control del pH es importante porque muchas de las funciones, principalmente enzimáticas, dependen del pH del medio. Entonces, si es que está alterado, también se van a alterar algunas funciones dentro del cuerpo. Entonces, justamente la manera, una de las maneras en las que se puede controlar el pH es a través de estas moléculas a las cuales se pueden unir los hidrogeniones. Porque justamente, como un hidrogenión unido a otra molécula es inerte, eso nos va a permitir controlarlo, por ejemplo, en casos de exceso. Y más bien, si es que está, por ejemplo, disminuida la cantidad de hidrogeniones, liberarlo de su molécula nos va a permitir controlar la deficiencia de hidrogeniones. Entonces, eso es lo que sucede acá, ¿no? Imagínense que tenemos un exceso de esta molécula para que ya no ejerce función, se va a juntar el bicarbonato en este caso y va a formar una molécula bicarbonato-hidrogenión, ¿no? Lo mismo sucede al revés. Si es que más bien tenemos pocos hidrogeniones, esta molécula de acá se separa para que aumenten la cantidad de hidrogeniones libres, porque al fin y al cabo el hidrogenión libre es el que altera el pH. Entonces, estas moléculas de acá que se unen a los hidrogeniones se les llaman buffers, los buffers son como esponjas que pueden capturar o liberar al hidrogenión. Y el principal buffer del cuerpo es el bicarbonato. Entonces, al fin y al cabo, esta reacción en la que se forma esta molécula de acá o se disocia esta molécula de acá, es una reacción que es que en verdad se ve de esta manera. Es decir, esta molécula si bien es cierto acá se ve de manera didáctica, de manera gráfica, al fin y al cabo esta molécula se le llama ácido carbónico y es H2CO3. Entonces, el H2CO3 se puede disociar en bicarbonato con hidrogenión como el bicarbonato y el hidrogenión se pueden juntar y pueden formar ácido carbónico. Pero al fin y al cabo, toda esta fórmula de acá, de esta manera, es como se ve completo. Es decir, estas moléculas se pueden juntar, formar ácido carbónico y después el ácido carbónico se puede disociar y formar agua con CO2. Y aquí es donde viene a jugar el rol del CO2 dentro del equilibrio ácido-base. Porque cuando nosotros analizamos un AGA, tenemos que tener en cuenta muy aparte del pH, que es lo primero que se ve, tenemos que tener en cuenta el valor del bicarbonato y el valor del CO2. Y esto se debe justamente a esta fórmula de acá. Porque, imagínense que, por ejemplo, tenemos mucha cantidad de hidrogeniones libres en sangre. significa que estamos en una acidemia. Entonces, por eso, se va a juntar el bicarbonato y el hidrogenión para que la actividad del hidrogenio libre disminuya, se forma ácido carbónico y después del ácido carbónico se va a disociar en agua y en CO2. Y al disociarse, vamos a tener un aumento en el CO2 y justamente por esta relación es que al analizar un AGA tenemos que chequear tanto el pH como el bicarbonato como el CO2. Bueno, al fin y al cabo, como la disociación del ácido carbónico es tan rápida, muchas veces la fórmula se resume a esto. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es que tanto alteraciones en el CO2 como alteraciones en el bicarbonato como alteraciones en la cantidad de hidrogeniones nos pueden alterar el pH en sangre. Así que, obviamente, para poder entender cuál es la causa de una alteración en el pH en sangre, tenemos que conocer cuáles son las posibles causas teológicas de una alteración, por ejemplo, en el CO2 o una alteración en la cantidad de bicarbonato o una alteración en la cantidad de hidrogeniones. Sin embargo, en el curso de sistema respiratorio solo nos vamos a centrar en las causas que generen cambios primarios en el CO2 porque las causas que generen cambios de manera primaria, obviamente, en el bicarbonato o en la cantidad de hidrogeniones libres las van a ver en sistemas posteriores. Así que, hoy nosotros nos vamos a centrar en los cambios principalmente causados por el CO2. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de alteraciones en el CO2? Bueno, como hemos mencionado hace un momento, los valores del CO2 en sangre nos van a determinar si un paciente está ventilando bien o ventilando mal. Como habíamos mencionado antes, el CO2 es un metabolismo de desecho, entonces, una vez que llega a los alveolos tiene que ser exhalado, mejor dicho, se exhala y se bota al aire. Entonces, cada vez que nosotros exhalamos, botamos CO2. Si es que un paciente hiperventila, es decir, bota más cantidad de CO2, claramente los niveles de CO2 dentro del cuerpo van a disminuir. Y también sucede lo contrario, si es que un paciente hipoventila, más bien va a retener más cantidad de CO2 y los valores obviamente de la presión arterial de CO2 van a aumentar. Entonces, al fin y al cabo, como hemos visto en la fórmula previa, claro, en la fórmula previa, si es que aumentara la cantidad de CO2, al fin y al cabo va a terminar aumentando la cantidad de hidrogeniones, así que una hipoventilación nos va a generar una acidosis, mientras que una hiperventilación, que es cuando disminuye la cantidad de CO2 en sangre, nos va a generar una alcalosis. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de, por ejemplo, que un paciente hiperventile? Uno, que el centro respiratorio esté estimulado, ya sea por, no sé, por ansiedad, por algún medicamento, etcétera, etcétera. Dos, que el paciente esté en un estado hipoxémico, que como el paciente está con poco oxígeno, siente la necesidad de hiperventilar para poder captar mayor cantidad de oxígeno. Y tres, por control consciente, es decir, que el paciente voluntariamente respire más rápido o que conscientemente, por ejemplo, un paciente esté en ventilación mecánica y esté con mayor frecuencia respiratoria, ¿no? Y por otro lado, las causas de hipoventilación son, uno, alteraciones del cerebro respiratorio, es decir, por ejemplo, que si el paciente esté sedado, etcétera, etcétera. Dos, que el paciente tenga alteraciones en la pared torácica, ya sea muscular, que el paciente no puede mover los músculos, como alteraciones en el movimiento, por ejemplo, que el paciente tenga algún tipo de alteración anatómica en los huesos de la cavidad torácica que no permita que se expanda bien la cavidad torácica. Otra puede ser que el paciente tenga obstrucción de la vía aérea o una alteración en la difusión del aire. Así que estas son las posibles causas de hipoventilación. Y bueno, cada una de estas alteraciones, ya sea la alcalosis respiratoria como la acidosis respiratoria, tienen mecanismos que buscan que el pH regrese a valores normales y son los mecanismos compensatorios. Entonces, en el caso que un paciente tenga, esté hiperventilando y tenga poca cantidad de CO2 en sangre, va a buscar mecanismos que busquen incrementar la cantidad de ácidos en sangre. Porque el paciente en este caso está en una alcalosis, entonces va a buscar incrementar la cantidad de ácidos en sangre. Y por eso excretaría menos hidrogenión y reabsorbería menos gicarbonato para poder incrementarlos en sangre. Y lo contrario sucede en un caso de hipoventil. En ese caso nosotros buscamos excretar la mayor cantidad de hidrogeniones y producir mayor cantidad de bicarbonato para que se una a los hidrogeniones libres y así disminuya la acidosis. Pero bueno, estos mecanismos compensatorios los van a ver mejor también más adelante en los cursos de renal, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando llega un paciente, bueno, cuando nos traen un agado a un paciente? Entonces lo primero que tenemos que hacer obviamente es ver el pH. Tenemos que ver si el paciente está en acidosis o si está en alcalosis. En acidosis es cuando el pH está disminuido. Porque como era inmensamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones, si es que el pH está bajo, significa que tenemos alta cantidad de hidrogeniones libres en sangre, el paciente está en acidosis. Y lo contrario sucede con la alcalosis, si es que el pH está aumentado, significa que la cantidad de hidrogeniones está disminuida si por ende el paciente está en alcalosis. Así que eso es lo primero que hacemos. Uno, chequear el pH. Luego, tenemos que chequear los niveles de CO2 y de bicarbonato. En el caso de la acidosis, si es que el CO2 está aumentado, tenemos que ver si es que el CO2 está aumentado o si es que el bicarbonato está disminuido. Si es que el CO2 está aumentado, significa que es una acidosis respiratoria, es decir, el problema principal venía de los pulmones, o si es que el bicarbonato está disminuido, el problema es una acidosis metabólica. Bueno, las causas de acidosis metabólicas, como dije, las van a ver más adelante. O sea, todas las causas metabólicas las van a ver en los cursos posteriores. Y bueno, en el caso de alcalosis, primero nosotros tenemos que ver también, tenemos que checar el CO2 y el bicarbonato. Pero en este caso, en una alcalosis, tenemos que ver si es que el CO2, o sea, para que sea una causa respiratoria de alcalosis, el CO2 debería estar disminuido. Entonces, si el CO2 está disminuido, es una alcalosis de causa respiratoria y bueno, en el caso de que el bicarbonato esté aumentado, sería una causa de alcalosis metabólica, pero esto lo van a ver más adelante. Hay que tener en cuenta que obviamente hay trastornos que son mixtos, complicados que obviamente en esos exámenes de ahora no los van a presentar porque son tanto mezclas de alteraciones respiratorias como metabólicas que implica tener conocimiento tanto de la compensación renal como respiratoria. Así que ahorita solo nos vamos a centrar en lo respiratorio. Así que uno es, uno, ver el pH, dos, ver cómo está el CO2 y el bicarbonato y de acuerdo a eso vamos a ver cuál es el culpable, ya sea el sistema respiratorio o ya sea una causa metabólica. Entonces justamente con esto ya pasamos a lo que son ya los ejercicios prácticos para que puedan poner en práctica lo que hemos estado hablando. Así que Diego, te doy la palabra. Ok. Gracias Andrea. Bueno chicos, vamos a comenzar con los ejercicios. Solo decirles que las preguntas usualmente que les hacen en los exámenes de RESTIS suelen ser directas, tienen que tener bien claros los conceptos de acidosis, alcalosis para poder responderlas de la mejor manera y rápido, porque suelen ser preguntas que no toman mucho tiempo, así que con la práctica vamos a ir mejorando eso para que a la hora del examen no pierdan mucho tiempo en este tipo de preguntas y puedan seguir avanzando con lo demás. Así que bueno, comenzamos. A ver, antes que nada les presentamos acá un cuadro que analiza los mecanismos compensatorios en cada tipo de desorden ácido básico. ahora obviamente nos vamos a enfocar en la parte respiratoria, la parte metabólica la van a ver en renal, pero cabe resaltar que este cuadro, aparte de enseñarnos, por ejemplo, cuánto es lo que tiene que disminuir el bicarbonato en una acidosis respiratoria para que esta sea compensada o no compensada o parcialmente compensada, también nos puede ayudar a detectar por ejemplo un trastorno mixto, porque a ver, supongamos, en una acidosis respiratoria aguda el bicarbonato es el que tiene que incrementarse con el CO2, pero qué pasa si el bicarbonato esperado, que es lo que nosotros queremos encontrar con esta fórmula, porque es una fórmula, si el bicarbonato esperado, por ejemplo, es mayor al que nosotros esperamos, ahí estaríamos hablando de, por ejemplo, una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, si es que en caso el bicarbonato esté más aumentado de lo que debería, y asimismo al revés, si es que el bicarbonato está más abajo o en menor cantidad de lo que esperamos, estaríamos hablando de un trastorno mixto de acidosis respiratoria con acidosis metabólica. No vamos a ahondar mucho en eso ahora, pero solo quería dejárselos en claro para que lo tengan en cuenta, también son fórmulas sencillas para poder aplicarlas después, pero a ver, por ejemplo, en una acidosis respiratoria como vemos acá, las podemos diferenciar entre agudas y crónicas, en la parte aguda vamos a tener obviamente que el problema primario va a ser un aumento en la cantidad de CO2 y por compensación renal porque en caso respiratorio la compensación es de parte renal el bicarbonato va a tener que incrementarse se va a aumentar la reabsorción de bicarbonato a nivel de los túbulos renales y menor eliminación obviamente por parte de ellos y bueno la respuesta compensatoria que debemos predecir es por cada milímetro de mercurio que aumente el CO2 el bicarbonato tiene que aumentar en 0,1 mil equivalentes y en la parte crónica bueno es bien parecido se ve que por cada miligramo de mercurio que aumente el CO2 el bicarbonato va a tener que aumentar en 0,4 en 0,4 mil equivalentes por litro obviamente bueno debemos tener en claro cómo diferenciar una acidosis respiratoria aguda o un problema respiratorio agudo en general de uno crónico uno crónico suelen ser por ejemplo en pacientes fumadores que puedan desarrollar algún EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por ejemplo en la parte aguda puede ser por ejemplo una aspiración de cuerpo extraño o un ataque de asma o una exacerbación de POC también pero bueno en el caso de una exacerbación de POC sería como que una crónica rebulsada ahí usaríamos más que nada la compensación crónica y en cuanto a la alcalosis respiratoria igual también podemos diferenciarlas entre agudas y crónicas solo que acá el bicarbonato va a tener que disminuir obviamente el problema primario va a ser la disminución de CO2 y por ende el bicarbonato va a tener que disminuir junto con él porque si el CO2 disminuye solo y el bicarbonato queda en valores normales o aumenta ahí estaríamos por ejemplo complicando un poco más con un tipo de alcalosis metabólica y aquí por cada milímetro de mercurio que disminuye el CO2 el bicarbonato tiene que disminuir en 0.2 mil equivalentes en caso de un problema agudo y cuando el problema es crónico pues tiene que disminuir en 0.4 hay fórmulas para el caso para la parte respiratoria lo que estamos buscando con estos valores que le estamos dando es el valor de bicarbonato esperado en el caso de metabólico son otras fórmulas que quieren hallar el CO2 esperado en nuestro caso queremos el bicarbonato esperado así que bueno dejando esa parte clara pasamos a la pregunta 1 mujer de 43 años llega a la emergencia semi inconsciente y el haga bueno nos muestra un valor de pH de 7.48 de CO2 de 30 y un bicarbonato de 25 mil equivalentes por litro les vamos a dar unos segundos para que piensen la respuesta o para que la coloquen en el chat también y no se olviden de los pasos para interpretar el A primero ver el pH ver si está en acidosis o en alcalosis ver el valor del CO2 para ver si bueno es por consecuencia de un problema respiratorio o problema metabólico en caso del bicarbonato así que a ver coloquen sus respuestas en el chat y lo estamos viendo en el Ya bueno, espero de que todos hayan colocado la respuesta correcta, que ahora sería la opción C. Y bueno, obviamente vamos a explicar por qué las demás alternativas no serían, ¿no? Por ejemplo, la A, la bronquitis crónica, es un problema crónico, ¿no? Acá, bueno, vemos a una mujer de 43 años que llega a la emergencia semi-inconsciente, o sea, un EPOC suele presentarse más primero en personas mayores, generalmente mayores de 60 años, y bueno, suele cursar más que nada con acidosis, ¿no? Una acidemia crónica por aumento de los niveles de CO2 por mucho tiempo, pero en este caso, evaluando el A, vemos que el pH es un pH básico, es un pH mayor a 7.45, lo que nos indica que la paciente está en alcalosis, ¿no? Lo cual descartaría rápidamente la alternativa A. Y bueno, la alternativa B, del mismo modo, la cetoacidosis deben conocer, no sé si todos, pero espero que sí, es como una complicación de la diabetes, en la que se aumentan los cetoácidos, y esto va a provocar una acidosis, pero de tipo metabólica, lo que va a provocar que el bicarbonato disminuya, pero igual, lo mismo, evaluando el pH, siguiendo los pasos que les hemos dado, el bicarbonato está en un rango normal, porque es 20, o sea, el valor normal del bicarbonato es 24 mc por litro más menos 2, o sea, va desde 22 hasta 26, así que, en un rango normal, igual, así que podemos descartar la alternativa B igual. Y en el caso de la alternativa D, que es una sobredosis de benzodiazepinas, lo que tendríamos acá es una acidosis, igual, porque en sobredosis de, por ejemplo, diacepam, lo que va a ocurrir es una depresión del sistema nervioso, lo cual va a terminar en una depresión respiratoria, haciendo que el paciente hipoventile y reteniendo CO2, lo cual va a mostrarnos en el ADA un nivel de CO2 alto, pero en el caso de la paciente vemos un CO2 bajo, lo cual también nos descartaría eso. Así que, por eso, nos quedamos con la alternativa C, que es crisis de pánico, y la paciente quizás sufre de esta afección y comenzó a hiperventilar del mismo pánico, de los nervios, quizás de los dolores que pudo llegar a sentir, porque muchos pacientes con crisis de pánico sienten dolor en el pecho y se asustan mucho, y suelen hiperventilar en exceso, tanto así que aumentan demasiado su pH, eliminan mucho CO2 y terminan en una alcalosis, y llegan como la paciente a la emergencia, como que desorientadas y en el ADA muestran los valores que están allí. Así que, por descarte y también obviamente conociendo los mecanismos fisiopatológicos de cada enfermedad, podemos afirmar que la respuesta es crisis de pánico. Pasamos a la segunda pregunta. Ok, paciente varón de 33 años de edad sin antecedentes de importancia. Ingresa a la emergencia por un cuadro de neumonía. En la muestra, pH de 7.3, una presión de CO2 de 70 milímetros de mercurio, y un bicarbonato de 27. Les vamos a dar igual unos segundos para que respondan. No se olviden en esta pregunta del cuadro que les mostramos antes de empezar con esta sección, que habla de las compensaciones, de cuánto tiene que, por ejemplo, disminuir el bicarbonato, según cuánto aumenta el CO2. No, perdón, cuánto tiene que aumentar el bicarbonato según cuánto aumenta el CO2. Para así poder calcularlo. A ver si es que el bicarbonato que nos muestran allí es el esperado. O supera el límite, o no, o es menor. A ver ya muchachos, espero que hayan podido responder todos, aunque sea en su cabeza. Y, a ver, la respuesta es la A. Ok. Empezando, ¿no? Con el A, a ver, vemos un pH de 7.3. Este pH es menor a 7.35, por lo que de arranque, pensamos allá, este paciente está en acidemia, ¿no? Está en acidosis. Así que vemos en las opciones, a ver cuáles opciones cursan con acidosis y cuáles con alcalopsis. Descartamos las que obviamente tengan alcalopsis. Luego vemos el valor del CO2. Este CO2 es menor a 40 o es mayor a 40. Allí podemos darnos una idea de si el problema es respiratorio o pasamos a ver mejor el bicarbonato y definirse el problema respiratorio o metabólico. Lo que vemos acá es que el CO2 está en valores elevados, realmente elevados, 70 milímetros de mercurio, y es un cuadro agudo. Por lo que, o sea, porque la paciente ingresa a emergencia por un cuadro de neumonía. Es una paciente joven, de 33 años, por lo que es un poco difícil que esta paciente curse con un problema crónico, ¿no? Así que, por los valores de CO2, ya sí, definimos que esta es una acidosis respiratoria, no una acidosis metabólica. Y, por ende, pasamos a ver el bicarbonato, que acá, en este caso, está en 27. Pero para eso, bueno, para definirlo mejor, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que les hemos dado para ver si este bicarbonato es el que nosotros esperamos, realmente, ¿no? No sé si Andrea, que está controlando ahí, puede escribirnos la fórmula del costado, que sería, a ver, 24, 24, es como que una manera... Pero creo que no se puede escribir. Ah, no, a ver, creo que está... A ver, creo que sí. Ah, ya sí se puede. ¿Cuánto? 24 más... En este caso, como es un problema agudo, vamos a sumarlo con 0.1. Y todo eso por la diferencia en los valores de CO2. O sea, por ejemplo, el CO2 que tenemos ahora con el CO2 de base, ¿no? Que sería 40. Unos 40, claro. Ya, y entonces, miren, si se agarran sus teléfonos y multiplican eso, por ejemplo, 0.1 por 30 es 3, más 24 son 27. Así que, el bicarbonato sí está en los valores esperados. El valor que le salga de esa fórmula tiene un rango de más menos 3, si no me equivoco. Así que, si es que el valor de bicarbonato está dentro de ese rango, ustedes pueden decir de que, de que sí, este, este pH está compensando, este problema está compensando. Pero, lo que tiene que ver si es que el, el problema está completamente compensado o está parcialmente compensado. En este caso, sí, el bicarbonato está como lo esperamos, sin embargo, el pH sigue en 7.3, por lo que diríamos que es una acidosis respiratoria parcialmente compensada, no como la E, que sería una acidosis respiratoria totalmente compensada a eso en el caso de que el pH se encuentre en valores normales, ¿no? Así que, si quedó todo claro en esta pregunta con respecto a las fórmulas o alguna otra duda, háganmela saber en el chat y nosotros estaremos respondiendo al beso. A ver, pasamos a la tercera pregunta. A ver, en este caso, un paciente con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace 5 años. El estudio de bases arteriales muestra pH de 7.33, PSO2 de 70 milímetros de mercurio y bicarbonato de 36 milicovalentes por litro. Igual, vamos a darles un momento para que respondan en el chat. A ver, muchachos, espero que hayan colocado bien la respuesta. O si no, también normales. Es muy fácil equivocarse en nada cuando recién lo estás haciendo y en realidad hasta cuando ya lo viste buen tiempo te puedes confundir. Yo entiendo eso. Me ha pasado muchas veces. Así que ya, vamos con la respuesta. Igual, en este caso es una acidosis respiratoria parcialmente compensada y vamos a hablar por qué. De la misma forma, pH menor a 7.35, acidosis. Ahí ya descartas todas las que ya en el talento. El PCO2 va en contra del pH. Si es que el CO2 aumenta y el pH disminuye, eso te orienta bastante a que el problema es de tipo respiratorio. Así que, bueno, descartamos todas las que ya en metabólico y nos quedamos con todas las respiratorias. En este caso, todas las opciones son respiratorias. Y, importante, ahora sí, en esta pregunta, más importante, evaluar el nivel de bicarbonato. Si es que el bicarbonato está en los niveles esperados o no, porque si ven, todas las opciones son acidosis respiratorias, sin embargo, uno dice más acidosis metabólica, más acidosis metabólica, y eso puede llevar a conclusión. Vamos a aplicar la fórmula, a ver si algunos se acuerdan, es 24 más, en este caso, como la paciente tiene POC desde hace 5 años, ya no es un problema agudo, sino es un problema crónico. Así que sería más 0.4 por la diferencia de CO2, que en este caso sería 30. Claro, 70 menos 40. Y eso te da un valor de, creo que 36 también. Sí, igual. O sea, el bicarbonato esperado debe estar en 36 milicavelentes por litro, así que nos indica de que la paciente está compensando, está compensando y no es un problema mixto, porque, a ver, si por ejemplo, usando la fórmula, el bicarbonato estuviera, por ejemplo, en 40, ahí sí estaríamos hablando de una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, y sería la C. de la misma manera, si es que el bicarbonato no está, o sea, por ejemplo, si es que el bicarbonato esperado es 36 más menos 3, o sea, 33 es el límite inferior, y si el bicarbonato está en 30, podríamos hablar de una acidosis respiratoria con una más acidosis metabólica, y estaríamos frente a un trastorno mixto, pero en este caso no, solo debemos tener en claro cuánto es el bicarbonato que debe tener la paciente, y según eso, evaluar si es parcialmente compensada, o si está compensada, o si es un trastorno mixto, y bueno, por el hecho de que el pH igual siga fuera de los valores normales, estamos hablando de una acidosis respiratoria parcialmente compensada. Bueno, la pregunta cuatro, en un paciente varón de 55 años, acude a emergencia por sensación aguda de falta de aire, tiene antecedentes de tabaquismo de 65 años, y la pregunta es, ¿cuáles de los siguientes valores de A es más compatible con su condición actual? A ver, en esto le vamos a dar un poco más de tiempo para que evalúen las opciones. No se olviden, sean secuenciales siempre con estas, con ese tipo de preguntas para que vayan descartando paso a paso de cómo leer un A las demás opciones, eso facilita bastante. la resolución. Bueno, pasamos a la a la a la respuesta, en este caso sería la B, a ver, vamos a evaluar por qué. Miren, es un paciente de 55 años y acude a la emergencia por falta de aire, o sea, o sea, y aparte tiene el antecedente del tabaquismo que es el que debemos resaltar bastante en esta pregunta. Tabaquismo hace 25 años te va a predisponer en gran en gran forma a desarrollar algún tipo de EPOC, sea bronquitis crónica o emfisema, pero en realidad los dos son EPOC, no eso es lo que son sus variantes, pero bueno. Y en este caso el paciente viene por una una falta de aire, ¿no? Como si fuera una exaservación aguda, quizá de su enfermedad de fondo, no nos especifican mucho, pero es lo que podemos suponer con los datos que tenemos. Así que si es un EPOC con una exaservación aguda, lo que vamos a pensar es obviamente un problema respiratorio con niveles de CO2 más altos de lo normal y a su vez por el mismo hecho de fumar y tener una enfermedad pulmonar, la difusión muchas veces se ve afectada por esto, por lo que también esperamos que el oxígeno, la presión de oxígeno esté disminuida. Así que evaluando, ¿no? Si estamos hablando de una acidosis crónica, una CM crónica, tenemos que descartar las opciones que no van con ese con esa respuesta. Por ejemplo, la opción C y D cursan con un pH normal de 7.35 7.45 recuerden que es, la C es un pH normal así que no va tanto con el caso del paciente porque el paciente va con falta de aire, aparte fumador y llega a la emergencia así que un poco incompatible que llegue con un pH dentro de los rangos normales. En el caso de la respuesta D, bueno, es una alcalosis, obviamente creo que todos la descartamos porque por el mismo hecho de que es un paciente con probable POC, llega a la emergencia por falta de aire así que tampoco va y nos quedamos con la A y con la B. En el caso de la A tenemos sí, o sea, una acidemia es una acidemia bien marcada 7.21 o sea, creo que más abajo es 7.25 no recuerdo bien el valor ya es incompatible con la B. O sea, en verdad, si en algún momento vende un paciente con un pH tan bajo que loco, en verdad, que loco el paciente se debe estar muriendo pero muy aparte de que el pH está en 7.21 la presión de oxígeno está en 101 o sea, es totalmente raro, ¿no? no tiene nada que ver y aparte el CO2 está bajo o sea, si el CO2 está bajo ¿cómo puede tener acidemia? O sea, por ese mismo análisis de las demás variables de la opción A es que obviamente no va y evaluando la opción B pues cumple con todos los requisitos está en acidemia la presión de oxígeno está más baja de lo habitual que es de 80 a 100 está en 60 que es también como que el valor en el que suelen oscilar los pacientes con EPOC y la presión de CO2 está en 55 lo que también es una característica de ellos suelen tener el CO2 elevado de manera crónica pero en este caso que es una exacerbación aguda igual también lo hemos elevado o sea, no es que porque hiperventil el paciente quizá por la falta de aire que vaya a disminuir quizá no porque quizá no no afirmo de que sea en todos los casos sí pero quizá no porque el paciente de por sí ya tiene los niveles de CO2 elevados crónicamente y los niveles de bicarbonato están en 31 si ustedes utilizan la fórmula del bicarbonato esperado para este paciente van a ver que el bicarbonato cumple con la compensación está dentro del rango así que en este caso estaríamos hablando de una acidosis respiratoria parcialmente compensada por lo mismo que el pH todavía no llega a los valores que debería estar a los valores normales así que esa es la pregunta 4 ahora pasamos con la pregunta 5 esta es la pregunta más interesante entre las 5 creo ojalá ojalá puedan resolverla a ver un hombre de 32 años es llevado al servicio de urgencias en ambulancia 30 minutos después de ser encontrado inconsciente en la calle ahí hay que tener en cuenta el tiempo 30 minutos 32 años no se sabe nada más de él a su llegada no responde estímulos dolorosos sus respiraciones son de 5 por minuto y son poco profundas el examen físico revela pupilas puntiagudas también datos a resaltar ¿cuáles son los siguientes hallazgos que se esperaría en el lago? a ver repasando hombre joven joven de 32 años no sabemos sus antecedentes llega 30 minutos después o sea es un cuadro bien agudo no responde estímulos dolorosos está inconsciente y tiene respiraciones muy bajas 5 minutos y poco profundas y bueno el examen físico revela las las pinpoints ¿no? las famosas pinpoints que son características de algo ustedes sabrán cuál para resolver esta pregunta así que a ver denle y lo escriban en el chat y comenten ya chicos a ver en este caso la respuesta sería la la C a ver ¿por qué? miren evaluando la la respuesta C miren el análisis de este haga lo que nos sugiere es una acidosis una acidosis respiratoria ¿no? obviamente el paciente está respirando 5 veces por minuto tiene un pH o sea por el mismo hecho de que está respirando 5 veces por minuto está reteniendo mucho CO2 lo que nos va a orientar hacia un problema respiratorio y obviamente una acidosis respiratoria la disminución del pH nos va a indicar acidosis y el aumento del CO2 que son 64 nos va a indicar una patología respiratoria en este caso el paciente por el hecho de ser un cuadro agudo 30 minutos no responde a estímulos dolorosos las respiraciones son extremadamente bajas y aparte que en el examen físico revela pupilas puntiagudas eso nos va a orientar hacia una sobredosis de opioides este paciente ha consumido estos medicamentos en exceso lo que le ha generado una depresión respiratoria severa y por eso es que llega así a la emergencia así que pensando conociendo el dato de que el paciente puede estar bajo una sobredosis de opioides por el hecho de tener las pupilas puntiagudas pensamos rápidamente en una acidosis respiratoria por lo que descartamos las opciones que no tengan acidosis respiratoria como la B y como la D en ese caso nos quedamos con la A con la C y con la E sin embargo si vemos en la E aparte que el CO2 está en rango normal el bicarbonato está en niveles muy bajos lo cual nos indica un trastorno primario metabólico también o sea acá estamos hablando de un trastorno mixto pero si nosotros estamos pensando en una acidosis respiratoria por sobredosis de opioides no esperamos en este paciente cambios metabólicos esperamos cambios respiratorios así que la descartaríamos y en el caso de la A o sea si el paciente está en acidosis sin embargo aunque el CO2 está aumentado el bicarbonato supera los niveles que esperamos de bicarbonato en este caso por ejemplo en la respuesta A el bicarbonato debería ser en valores de 27 si utiliza la fórmula por lo que el hecho de que está en 33 nos indica que algunos en opción A estaríamos hablando de una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica pero bueno en este en este paciente o sea ya que no tiene antecedentes de por ejemplo consumir diuréticos o tener algún problema pulmonar no o sea difícilmente pensaríamos que tiene una patología metabólica de fondo que pueda desencadenar esta alcalosis metabólica así que con todos esos datos nos quedamos con la C que sí efectivamente tiene acidosis tiene los niveles de CO2 aumentados y tiene el bicarbonato en un valor que a pesar de estar en rango normal está está bien o sea es lo que esperamos porque al ser un cuadro tan agudo no esperamos que la respuesta que el bicarbonato aumente tan rápido o sea debe ser rápido sí pero la respuesta o sea en este paciente el aumento del bicarbonato puede ser muy sutil por el tiempo por el mismo tiempo en el que llega son 30 minutos no no vamos a esperar un bicarbonato de 27 en 30 minutos así que por eso mismo es que la respuesta terminaría siendo la C y bueno muchachos eso eso sería todo con las preguntas espero que les haya quedado claro todo lo que hemos explicado Andrea y yo la parte que explicó Andrea es muy importante lo más importante que puedo resaltar yo de la teoría es que por favor sean secuenciales al leer un haga no no se vayan de frente al CO2 o al bicarbonato o sea sean secuenciales vayan paso a paso y eso va va a ayudarles a resolver de una manera más segura la pregunta porque si no por ahí que estás apurado puedes emocionarte y te confundes con algún valor porque es fácil confundirse y bueno terminas equivocando y ya chicos espero que las preguntas les hayan servido para practicar igual ustedes sigan estudiando en su casa a pesar de que el ciclo sea virtual ahora tienen más tiempo para estudiar por su cuenta aprovechenlo esfuércense aprendan los sistemas tan bien como puedan después lo van a utilizar demasiado cuando lleguen a la clínica y más aún cuando hagan su externado cuando comiencen a ir a hospitales o si algunos se están rotando les va a ayudar demasiado así que por favor no dejen pasar esta oportunidad de aprender lo básico de comillas básico porque porque es muy valioso después le va a ser muy valioso haber aprovechado su tiempo ahora y no estar después teniendo que volver a repasar todo porque no lo aprendieron bien en su momento así que nada chicos les deseo lo mejor en este ciclo en su examen todos los que tengan y cualquier cosa lo preguntan en el chat y estaremos apoyando allí respondiendo a sus consultas gracias chicos cuídense chicos muchas gracias esto es algo que también les recomiendo es que hagan bastantes resuelvan bastantes hagas o sea muy aparte de todo lo que dijo Diego que es súper importante yo al menos cuando llevé respi ese tema se me hizo un poco complicado y algo que hice fue en internet no me acuerdo cómo lo busqué pero hay una hay una página que te daba un montón de hagas sin resolver para que tú los resuelvas y digas si es una acidosis metabólica o respiratoria compensada o no compensada y yo antes del examen me acuerdo que me hice como no sé unas 20 de esas y y al fin y al cabo una vez que le agarras el truco esto se vuelve una pregunta rápida como dijo Diego son preguntas que las puedes resolver muy rápido y pasar a la siguiente así que es algo que también les recomiendo y bueno como dijo Diego también espero que les haya gustado la clase y que aprovechen al máximo sus clases de ciencias básicas que al fin y al cabo es la base para todo y bueno cualquier duda nos las hacen saber y nosotros las contestaremos y bueno si es que se les presenta alguna duda en algún momento también yo sin problemas les puedo si es que me escriben yo les puedo también ayudar a contestar gracias chau chicos cuídense chau Andrea 2 3 6 6 12 13 14 14 14 15 15 15 15 2 15 15 16 16